La Dirección General de Educación Secundaria, hoy viernes 24 de septiembre, quiere mandar un saludo muy especial a todos los funcionarios del Centro de Recursos para Estudiantes Sordos con motivo de celebrarse su sexto aniversario. Les quiero agradecer por el trabajo realizado y reafirmo mi compromiso con ustedes para continuar trabajando por una educación inclusiva y de calidad para todos los estudiantes sordos del país.